de la cama para que venga mi talisman de la suerte no necesitas suerte, vas a ser pero que era muy live con personas que han estado en el video también bueno, Anita Anita fue la primera que me dijo que sí pero está en este video y no saben que linda que se ve Anita en el video ay, Nati también ay, Nati también ¿este video? sí Nati también ¿y no saben que linda que se ve Anita en el video? ay, Nati también ay, Nati también Dana ¿Dana? ahora el video sale ahora en, cuento ¿8 minutos? sí en 8 minutos en 8 minutos bueno, si tenemos que ver el video mientras salga ay, qué miedo, Dios mío no sabes lo que ve estuve cuatro días editando este video ay, no cuatro días porque había tanto material lo sé lo sé acá nos invitar a Nana Anita a Nati a ver uh, Anita está ahí ¿sí? sí aquí vamos a llamarla vamos a llamarla pero pero que mal vives la vida, ¿no? ¿dónde estás? horrible a ver mira yo decidí yo decidí sí yo decidí que allí iba a seguir con el party como como pues estaba como tú como tú tú sabes que bueno para puerto rico normal aquí tranquila hay que venir es que una de las escenas principales con Nati en el video es en un barco sí que nos rentamos un barco no lo sé pero el honor al video no fue increíble yo dije yo lo tengo que celebrar así ah bueno 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 perfecto fue increíble fue increíble cuento de la historia del barco que les había les había rentado una lancha una lancha una canoa era eso es verdad oye no literalmente la gente pensaría que bueno estaba todo organizado estaba todo set Shakira Lele Nati superproducción no 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 y para el colmo el día sería exactamente como dice la canción como que un día de de joda un día de mujeres simplemente de amigas gozando todo planeado y luego todo resultó completamente diferente super ready no íbamos en un bote no fuimos en otro pero la cuestión es no íbamos que nos sentara el bote a última hora a última hora llamando a todos los amigos con bote a ver quién nos prestaba uno pues nadie nos lo prestó nos lo alquilaron bueno 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 tónde es el carro oh yeah el carro fue el auto espanso ya lo van a ver no digamos nada ¿qué pasa con mi carro? está bien está bien mi carro ese carro es o sea hola ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién es tú, Jack? ¡Muy bien! ¿Estás bien? ¡Nati! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo va, querida? ¡Hola! 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 ¡Estoy haciendo tratamientos en mi culo! ¡Ok! ¡En este momento! ¡Vosotros vas a tener que compartirle este tratamiento! ¡Por qué preciso! ¡Prepárate, Lulita! ¡Ago! ¡Ago! ¡Por asunto está tan feliz! ¡Es una clínica muy buena acá en Miami! ¡Y después las llamo para venir! ¡Tú me llevas! ¡Yo voy contigo! ¡Un día de belleza! ¡También! ¡Ay, sí! ¡Por favor, me llevas a hacer un día de belleza que necesito! ¡A ver si puedo sacar un día! ¡A ver si mis hijos me dejan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué está haciendo Lala? Mientras... ¡Un matcha! ¡Matcha! ¡Uh! ¡Uh! O sea, la una en un barco, la otra 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 con la amiga, y yo haciendo cosas en mi culo tomando shocks. ¡Normal! ¡Mira esta vaina que me da shocks en el culo! ¡Es importante darle amor, Anita, porque tú sabes! ¡Anita no, pero en serio, eh! ¡Para mí la va! ¡Me llevo! ¡Es muy cerquita! ¡Es cerquita, acá en Miami! ¡Ah, perfecto! Yo vengo todos los días a hacer así en mi culo. ¡Todos los días a hacer así en mi culo! ¿Verdad que yo no hago una baila? No, no, no. Yo me he llevado a muchas cosas. Tenemos que aprender. No, no, por eso hago este baile. ¡Lele! ¿Qué vas a hacer con Shaq? ¿A qué? ¿A qué subo? Amiga, te has mudado. Ya te mudaste con Shaq. ¡No, no, no! Ya está, ya. Oye, le está hablando a ver ayer con el otro día con Anita que fue a la casa y me dijo, Amiga, ¿estás con Shaq o lo sé? ¡De verdad, literalmente equivocaba! Además, son protecinas. Es que, prácticamente, ¿no? El próximo programa de Amigas va a ser... En la casa de Shaq. ¡No! ¡Ay, no! Yo estoy pensando en hacer un día de belleza para estarmos ahí. ¡Venicando! Tomando cosas en la cara, en el culo, no sé qué. ¡Pam, pam, pam! ¡Un traguito! ¡Vamos, vamos! ¡Venicando por todos! ¡Venicando por todos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ey, cuenta conmigo! No, yo necesito conmigo también. ¡Sí, este es el día perfecto! Tengo que pedirle permiso a mis hijos que me den... Que me den media horita, aunque sea. Y no nos dividimos. ¿No nos dividimos? ¿Eh? Nos dividimos. Y entonces, una parte, nos vamos con los niños a algún sitio en lo que... ¿Ustedes me cuidan los niños? ¡Claro! Y yo me voy con la manita. Y entonces, yo los cuento si seamos. ¡Ya vivo acá! La tía Lele, la tía Lele. La tía Lele. La tía Lele. No va. La tía Lele. Pero, o sea, tiene cara que es más joven que todas nosotras juntas. ¿Qué va? ¿Estás serio? No, 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 no. ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí! Tiene cara de joven, de niña, de como adolescente. Está súper joven. No, pero ustedes están divinas también. Divinas todas. Divinas de la muerte. ¿Y el video? ¿El video? ¿El video? ¿El video? ¿El video sale entre dos minutos? Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Están divinas. Están divinas. Cuidado. ¡Qué emoción! Gracias por hacer esto conmigo. Gracias por el apoyo que me han dado. Esto realmente nunca, yo nunca lo había visto, que tantas colegas, cantantes, apoyen a otra persona, otra amiga, otra colega, esa camaradería, ese cariño. Eso es lo que tiene que existir entre las mujeres. Exacto. Siempre. ¿Cierto? Gracias por hacerlo, Jack. Porque también tú eres quien nos juntó y al final todas estamos aquí y creo que eso es algo muy histórico. Y gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias por compartir su talento, su belleza, su cariño, su simpatía. Fue tan fácil trabajar con todas ustedes. Yo no me imaginaba que mujeres tan exitosas como ustedes fueran tan sencillas, tan queridas, tan humildes, tan lindas. Por favor. Y además que me apoyaran tanto, se me ponen la piel de gallina. Porque como decía Madre de Norbert, que hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras. Así que nosotros nos vamos a apoyar. Gracias a ti por el cariño, el respeto y por hacer que el tiempo sea tan bueno. Ustedes son malas. Bueno, vamos a hacerlo más veces. Que sea. Además, we love you. Tú estás riendo porque nos estamos acordando de ese día. Este día fue súper chistoso. Sí, no sé, no. Dios, qué locura. Muy divertido. Pero es que este video fue cámara en mano. Oh, my God. De la mano de Dios. O sea, lo que. Cama de mano. ¿Y para? Denlo todo. Genial. Pero we love you, Shaq. We love you, we love you. Espero que todo el mundo goste del video. Porque de verdad que fue uno de los videos más reales que he grabado. Con muchas mujeres, o sea, con todo el crew, bien sencillo, bien tranquilo. And you're like top of the top, con tu cariño, tu humildad, and the good vibes. Y no vamos, no vamos a janguear hoy o mañana. Va a ser cuándo. Mañana. El lunes. El lunes. El lunes. El lunes ya no estoy acá. No, no, no. Amiga, hazlo, hazlo. Es que tú te vas ya. Hazlo, tú en tu casa. ¿Algo qué? Tú en tu casa. El domingo. Sí, ¿o qué? No, el domingo me voy. El domingo se va. Ay, amigas. Después, cuando estemos offline, cuento mi situación. Pero domingo me voy, me voy, me voy. Me voy domingo. Si quiere, hoy o mañana, sí. Pero domingo. Ya la veo feliz, dice domingo. No, sí, está feliz. Ay, ya, 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 ya. Ya lo tiene, ahorita por ahí. Me voy el domingo, no. Está diciendo, me voy el domingo. Bueno, entonces ya está. Ya salió. 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ay, qué mueve. Bueno, espero que les guste a toda la gente que nos está viendo. Espero que les guste. Yo creo que es lo más divertido que he hecho, pero sobre todo por ustedes. Por... Eh, eh, eh. La momento de la suerte. Ya salió. Ya salió soltera. ¡No salió soltera! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Sorry. ¡Probá y no verlo! ¡Qué guay! ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay! ¿Dónde es? ¡Ah! Una iguana. ¡Eeeeh! ¡Me encanta! ¡Eeeeh! ¡Una moto de atrás! ¡Ah! ¡Qué! ¡Eeeeh! Cuando digo que tiene un cuerpo de más joven que yo, que todas nosotras... ¡Jamás, tía! Es que de verdad, ¿eh? Me pongo al lado... Dices que a ti es como... ¡Jamás! Me pongo al lado de Anita y es como... ¡No! ¡Ni en pedo, no! ¡Sólo! ¡Todas! Somos unas bellezas. Pues, a ver, están muy lindas todas ahí. Todas. Muy lindas. Pero vayan a verlo. A ver. ¿Cuánto dijo something? Tenemos que verlo. Vayan a verlo. Mi gente. Escuchen solteras. Mi gente. Ready. Vamos, vamos a virar en Brasil. Hay un comentario acá. Quiero que digan así. Que show de sucia es? 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 Yo, 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 yo. No fevereiro, Anitta. Você votado. Que está viendo lo dices. Lasamos. Você votado no Brasil no fevereiro. Eu não vou, eu votado no Brasil. Ó, eu votado no Brasil fazendo os meus ensaios de carnaval. Ah, ótimo. De pré-carnaval. A Sagrira fala português perfeito, hein, gente. Ah, perfeito. Perfeito. Até a la vida de novo. Tenho saudade de você, Anitta. No Brasil. Então, eu vou estar fazendo o meu ensaio de carnaval em fevereiro. Você tem que curtir o carnaval. Ih, seria super legal. Vamos, vamos para o seu show e para o carnaval, querida. Isso, eu vou falar para todo mundo. Meu show, eu vou para o seu carnaval. Vamos que vamos. Vamos, vamos lá. Vamos al carnaval, eu não sei o que eu escuto. Vamos al carnaval. Oh, meu Deus. Senhorita linda. Você entrou a Lele? Bueno. Você entrou a todo o tempo? No. Ah, ok. Mas eu concordo. Eu concordo também. Eu concordo. Um beijo, graças, hein. De acordo. Love you girls. Um beijo, Ana. Um beijo, Nati. Beijo, Shai. Bye, Shai. Bye, Anitta. Bye, Anitta. Bye, Lele. Love you guys. See you Monday. Hola, que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula. Les comento que la cantante barranquillera Shakira sigue dando de que hablar en redes sociales. No solo porque ha agotado boletería en cuestión de horas para su gira. Las mujeres ya no lloran World Tour, sino también debido a que se encuentra promocionando con diferentes artistas y creadoras de contenido digital. Su nueva canción soltera, con la que celebra una nueva etapa de su vida. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante barranquillera había anunciado que hoy, 11 de octubre, sus admiradores podrán conocer el video de este exitoso tema, que ya es todo un fenómeno viral en Internet y que ha puesto a bailar a mujer de todas las edades y con diversos estados civiles. Adicionalmente, había dicho que desde las 11 de la mañana, hora de Colombia, todos veríamos la sorpresa que ella preparó para este formato musical. De hecho, la cantante barranquillera, a través de sus redes sociales, compartió un live con sus amigas más cercanas, unas de ellas, Cilely Pumps, Anita, entre otras, en donde compartió detalles exclusivos acerca de su video a pocos minutos de salir al aire. Es más, estuvieron conversando en el momento exacto de su lanzamiento del video de soltera, su último hit, donde Shakira y sus amigos lo recomendaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!